Pues sé que nos arrancamos con el tema del día, que es el tema de la reforma electoral. Pues no hubo plan A, ya eso estaba muy cantado. El mismo presidente de la República había dicho que no había posibilidades de que transitara la propuesta original porque no había la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y se comenzó a hablar entonces de un plan B. Lo que tenemos ahora, sin embargo, parece ser más bien un plan, ya ni sé, yo diría Che. ¿Por qué? Pues por un lado porque atendió las demandas, las exigencias de la chiquillada partidista aliada del 4C, del PT y del Verde. Entonces el plan de la chiquillada y el plan chico también. Entonces el doblemente Che, el plan, por lo que alcanza uno a ver en los primeros momentos, es un documento muy extenso. Pues hay algunos cambios que apuntan a la reducción de los gastos del presupuesto del INE, reducción de las oficinas en los estados, revisión de los sueldos, un ahorro de alrededor de 3.600 millones, ha dicho el gobierno. Luego precisaron por ahí el secretario de Gobernación que era una cantidad mayor, no los 15.000 que había señalado la 4T, que se ahorrarían con la reforma constitucional. Yo lo que veo en esta reforma, trato de ponerlo más adelante, a reserva de que vayamos viendo los detalles de la propuesta aprobada, no deja un buen sabor de boca. Por otro lado, que sea una propuesta conocida durante un corto tiempo, conocida hasta el final, más de 300 páginas que no hubo tiempo de analizar ni de discutir. Y pues la oposición se queja de eso, pero en realidad no estaba dispuesta a discutir ni analizar ninguna propuesta de la 4T al respecto. Entonces ya más bien es una postura para el debate, para el juego de palabras, para el cruce de acusaciones que se está dando en torno a este tema. Yo lo que veo como preocupación hacia adelante, hacia el 24 es, ¿qué árbitro electoral va a resultar de todo este proceso tan accidentado de plan A, plan B, plan Che? ¿No quedará tocada el INE que resulte de esto? Es decir, ¿no equivale todo este debate a una suerte de descalificación adelantada de los resultados electorales? Híjole, ¿tanto así, Arturo? O sea, ¿que desde ahorita se esté deslegitimando el resultado de 2024 con todos estos cambios? Pues yo lo veo como un riesgo real, o sea, la oposición con estas reformas va a tener un largo tiempo por delante para decir que esta propuesta de plan B o plan Che debilita la institución electoral, no le brinda las herramientas para poder conducir adecuadamente los procesos electorales y por lo tanto estarán en duda los resultados o la calificación que haga del proceso, ¿no? Entonces ese yo creo que es un riesgo que no debemos perder de vista en el escenario.